Música Yo soy Carlos Gutiérrez, trabajo también en el CIN y voy a hablar de las aplicaciones de los nanomateriales en el mundo textil. Básicamente, la nanotecnología en el mundo textil se debe a la aplicación de nanomateriales sobre tejidos o fibras. Estos tejidos pueden estar en forma de nanofibras, nanopartículas perdón, lo que se añade al textil son nanofibras, nanopartículas o nanocabados que consisten fundamentalmente en recubrimientos. Al incorporar estos materiales con estructuras nanométricas conseguimos características y propiedades mejoradas frente a las que consiguen como materiales nanométricos, perdón, micro o macrométricos. Para que podamos introducir estos materiales normalmente tienen que estar en forma de polvo o que este polvo esté en una suspensión gaseosa, o sea, un aerosol, o en una líquida formando una suspensión de partículas dispersas. Para fabricar las nanopartículas, uno de los métodos más empleados por nosotros es el método sol-gel. Este método consiste en la preparación de soluciones salinas de los precursores de los materiales que queremos obtener y posteriormente, variando el pH, se consigue una hidrólisis y una polimerización de esta disolución de tal forma que se producen las partículas sólidas precipitan formando un sol. Posteriormente, mediante un proceso de envejecimiento, el excedente de disolvente se extrae y se consigue el gel. En función de los distintos tratamientos que podamos hacer al gel, pues obtenemos distintos acabados, desde películas, materiales densos, aerogeles o partículas en polvo. Entonces, una vez tenemos las partículas sintetizadas, surge el problema de cómo incorporarlos a los tejidos. Bueno, fundamentalmente, el método más utilizado es en hacer pasar la tela o el hilo a través de rodillos que se impregnan en soluciones de nanopartículas dispersas. Y posteriormente, pues pueden sufrir un proceso de prensado para mejorar la adherencia o un recorte del excedente. Después de la aplicación, viene un siguiente proceso de secado, un enfriamiento, un prensado, otro prensado con una temperatura suave, que es la calandra, y al final un proceso de fijación que variando, dependiendo del material, pues varía entre 140 o 170 grados centígrados. Este es el material final que se obtiene. Aquí podemos ver unas fibras en las que se encuentran adheridas nanopartículas con tamaños que varían entre unos 80 y unos 200 nanómetros. Entonces, ahora voy a pasar a explicar algunas de las aplicaciones. Aquí podemos ver cómo, a partir de precursores de silicio y de compuestos órganos fluorados, podemos obtener nanopartículas que, incorporadas a las telas, pueden hacer que se comporten como superficies hidrofóbicas o oleofóbicas. Aquí, este es el caso de una tela utilizada en una tapicería de coche sobre la que se vierte agua y se puede apreciar cómo el agua no moja la superficie, resbala. No tiene ninguna adherencia y luego simplemente, pues con un trapo seco o con un trapo absorbente, se puede retirar. Otra aplicación sería la de textiles ignífugos. Incorporando a los tejidos nanosoles con base de silicio titanio o silicio aluminio, pues se pueden obtener resistencias desde unos 300 grados. También se puede utilizar la silicio modificada con compuestos de fósforo o derivados clorados. Voy a poner otro ejemplo, otro vídeo de un textil que no está tratado, es un mono de trabajo. En cuanto cesa la llama, el tejido arde. Sin embargo, una vez la tela está tratada, con estos materiales, se le aplica al fuego el mismo tiempo y cuando el fuego cesa, el traje no se quema. El señor de dentro no se. Otra de las aplicaciones es como materiales biocidas. Esto va a hablar posteriormente el profesor Moya, pero consiste básicamente en que las nanopartículas de plata tienen un carácter biocida que consiguen que las bacterias dejen de respirar y produzca su muerte, consiguiendo reducciones de hasta unos 6 órdenes de magnitud en las poblaciones después de 48 horas de incubación con estos nanopartículas. Otra aplicación son los textiles fotocatalíticos. En esta aplicación se usa el óxido de titanio porque cuando este óxido de titanio es incidido por la radiación solar, libera electrones. El mecanismo lo voy a explicar aquí. La luz al incidir sobre el titanio produce, arranca electrones de las capas más externas que hacen que se oxiden las moléculas de oxígeno del aire, produciendo estos aniones de oxígeno 2-. Esta superficie residual positiva atrae a las moléculas del agua del ambiente generando grupos hidroxilo. Entonces, estos grupos hidroxilo junto con las moléculas de oxígeno crean un ambiente muy oxidante. Esto hace que en cuanto una partícula de materia orgánica que esté cerca o la superficie la catalice, la haga que reaccione y la degenera a CO2 y a agua que se eliminan de forma fácil. Esto tiene aplicaciones en tejidos para la eliminación de manchas, incluso con virus o bacterias o también para la eliminación de olores. El Teio2 también se utiliza como protector de radiación ultravioleta. En esta aplicación es muy importante el tamaño de las partículas de Teio2. Aquí en esta gráfica muestro el espectro de absorción del óxido de titanio. Si las partículas son de un tamaño aproximado de 10 nanómetros, el espectro de absorción donde tiene mayor eficacia es en la zona de la ultravioleta entre 280 y 320 nanómetros. Si aumenta solamente 5 nanómetros las partículas, ya la eficacia desciende un poco en esta zona pero se mantiene entre 320 y 380 nanómetros. Simplemente pasando de 15 a 50 ya las partículas de titanio ya pierden la capacidad de absorción de la ultravioleta. Esto hace que por supuesto se utilicen en protectores de solares, pero también tiene aplicaciones cuando se implantan en forma de nanosoles sobre los tejidos. Más, esta ya es la última. Las nanopartículas luminiscentes. Dependiendo de la temperatura de síntesis o de la cantidad de dopante que se utilice, las nanopartículas las nanopartículas de titanato de calcio presentan diferentes espectros de emisión y de tiempo de vida medio. Entonces, aquí podemos ver cómo varía el espectro de emisión en función de la temperatura a la vez como el tiempo de vida medio. Este tiempo de vida medio es el tiempo que transcurre desde que dejamos de irradiar las partículas hasta que cesa la actividad luminiscente. Aquí vemos que en este caso son del orden de milisegundos, son tiempos muy, muy cortos, lo que hace que encuentre aplicación en el campo de la autentificación y falsificación, por ejemplo, de billetes. Otras partículas como son, por ejemplo, aluminato de estroncio, dopado con europio, disprosio y boro, tienen unos tiempos de vida mucho mayores, del orden de horas y esto hace que puedan ser utilizados en materia de ropa de seguridad porque mantienen la luminiscencia mucho más tiempo. Y esta es la última. Nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!